A fin de atender a población que se encuentra en situación vulnerable, el programa oportunidades abriera en breve su proceso de incorporación en esta zona centro. Indicó Luis Ignacio Gutiérrez Gómez, jefe de la zona de Orizaba. Indicó que en la región hay alrededor de 14 mil familias que se podrían incorporar antes del 21 de mayo. Para las personas que van a empezar, que están solicitando la nueva incorporación, traemos dos cosas. Una que es barrido total en localidades, que no permite nadie al programa de oportunidades o al programa PAE. Se va a hacer un barrido total en toda la localidad, no hablando nada más de la zona o de la ciudad de Orizaba, hablando en general de toda la zona. Y para las cabeceras que ya tienen algunas personas incorporadas en el programa, se van a poner mesas de atención, las cuales se van a dar a conocer. Gutiérrez Gómez comentó que desde el pasado lunes se comenzó a entregar la documentación de este año a las familias beneficiarias. El día de hoy se está entregando lo que son los recibos MAPO, se están entregando los F1 de todas las familias beneficiarias, se está entregando una carta que manda el delegado. Se está entregando el calendario de la entrega de apoyos para cada título, para cada familia beneficiaria. Asimismo explicó que en la zona hay casi 4 mil familias beneficiarias a las cuales se les estará entregando su documentación hasta el día jueves. En caso de que no acudan, comentó, la coordinación regional verá qué determinación se toma, ya que al estar pendiente de las actividades y participar en parte de su corresponsabilidad, mencionó que el módulo de entrega de documentación de este programa se ubica en el interior del mercado Cerritos. Los recibos se tienen que notificar, es una corresponsabilidad que tienen ellas, que tienen que asistir a recibir su recibo MAPO. Entonces, si no vienen, tendremos que ver qué es lo que recibe la coordinación. Para Imagen del Golfo, Yesé Cortés. El Golfo, Yesé Cortés. El Golfo, Yesé Cortés.